La Unidad Académica San Julián está realizando acciones concretas para promocionar y proteger al medio ambiente, analizando el contexto local. En este marco se creó el Girsu en la Universidad. Empecemos por casa. Gestión integral de residuos sólidos urbanos. Implementando las 5 R's. Razonar, reciclar, reutilizar, rechazar, reducir. Girsu en la Universidad. Empecemos por casa. Nos vamos ahora a la Cuenca Carbonífera porque allí en la Unidad Académica Río Turbio y en conjunto con el INTA se están realizando talleres de capacitación para hilanderas y tejedoras de la localidad de 28 de noviembre. Se están definiendo líneas de acción a partir de las problemáticas y fortalezas identificadas. Al respecto pudimos dialogar con Débora Peralta, técnica especializada, y también con la docente Ana Mesa. El año pasado, para fines de noviembre y diciembre del año pasado, en las instalaciones tanto de acá del Centro Cultural de 28 como de la UMPA de Río Turbio, se llevaron a cabo unos talleres de tintes naturales. En esos talleres asistieron las artesanas de 28 y de Turbio, entonces estuvieron haciendo la capacitación. Y a partir de ahí, en realidad se empezó a ver si había tenido continuidad o no esos nuevos conocimientos que se habían adquirido con las tinturas y qué cosas les interesaría seguir incursionando y qué estaban necesitando como artesanas locales. Entonces, a partir de ahí, surgieron un montón de demandas, un montón de pedidos, de propuestas, y además se empezó a acercar un vínculo con ellas, con ganas de empezar a pensar la posibilidad de trabajar en conjunto. Y bueno, así surge la propuesta de hacer varios talleres de diagnóstico participativos donde se busca encontrar cuáles son algunas problemáticas que poseen, cuáles son las fortalezas en las que en realidad están buenísimos incentivarlas para que sigan perfeccionándose y seguían adelante, y de qué manera desde el INTA, desde la Secretaría de Agricultura Familiar y desde la Universidad se puede acompañar todo ese proceso de crecimiento. Ellas demandan principalmente capacitación en diferentes técnicas de tejido y de diseño. Trabajo que la producción que hacen las artesanas se identifique como producción local con agregado de valor en origen porque se usa lana local, se usan tinturas plantas nativas. Entonces, uno de los cambios es que la producción que se hace, que sea identificada como tal y que haya una planificación conjunta de los trabajos y no que sea tan individual como por ahí viene siendo hasta ahora. Ese sería como el primer gran cambio a lo que apuntamos en una primera etapa. El propósito es llegar a que nos conozcan fuera de acá o dentro de la localidad lo que es la cuenca y las expectativas son muchas. Pero dentro del taller, hace ya 12 años que estamos acá, me gustaría tener más capacitación y después, sobre todo, agradecerle a las que han venido a darles un poco más de empuje. Igual ellos las han llevado a capacitar a las chicas en el tema de fieltro, que fue muy importante para este taller y estamos en eso, en aprender cada vez un poco más. Me gustaría algún día poder hacerme también independiente, pero me gustaría que tengamos mayor difusión con todo esto. Está pensado preparar un material audiovisual a través de la productora de contenidos audiovisuales. Por un lado es documentar todo lo que se hace, pero para que a la vez eso sirva para difundir justamente y que se conozca en la cuenca y en otros lugares de la provincia y en todos los lugares que se pueda llegar con los productos que ellas hacen. Como todos los años, se concretó en toda la provincia de Santa Cruz la Feria de Ciencias. En varias localidades tuvimos la oportunidad de disfrutar la exposición de los distintos alumnos con sus trabajos. En este caso nos vamos a abocar a la localidad de Río Turbio. Así es. Y los diferentes clubes de ciencias que participaron convocaron también a docentes investigadores de la unidad académica Río Turbio para que cuenten de qué se tratan los proyectos de investigación que allí se desarrollan. Bueno, la idea surge a través de la conexión con el coordinador de los clubes de ciencias de la cuenca y la posibilidad de empezar a trabajar en conjunto para divulgar la ciencia y las investigaciones que se llevan a cabo en la unidad académica. Lo que queríamos hacer fue traer las cosas que tenemos en los laboratorios y las cosas que trabajamos todos los días. Que la ciencia está en cada una de las cosas que hacemos cotidianamente y que podamos mostrar cosas que les abran la cabeza. Que desde los chicos del jardín hasta los más grandes, hasta nosotros, nosotros nos pongamos a ver qué es lo que ocurre a nuestro alrededor y que se pongan a ver, a observar y que sacan preguntas. Recorrer los estanes, todos los chicos vienen, te preguntan, quieren saber, observan, miran lo que trajiste y participan activamente. No es que se quedan mirando únicamente lo que vos les estás mostrando. Preguntan, se interesan y a su vez se van replicando las preguntas como indagando y observando y explorando lo que están viendo. Así que, no, genial. La verdad que es una experiencia muy linda. En nuestro caso, venimos a promocionar la carrera analista de sistemas y, por otro lado, un proyecto de investigación que empezamos este año con un grupo de docentes de sistemas y de otras carreras. El proyecto en sí, en realidad, se trata del diseño y el desarrollo de un sistema software de control para un dron. Y para eso nos lleva mucho estudio porque es algo novedoso para nosotros que no conocemos. Tenemos un grupo de investigación que es bastante grande. Somos 10 integrantes en total. Entre ellos hay físicos, hay ingenieros aeronáuticos de sistemas, hay licenciados en informática, hay químicos, matemáticos también. En principio, como dije, va a ser el software. Después, en otro proyecto, sería la parte de la construcción, digamos, en hardware, algo que se pueda ver, digamos, y tocar. Y, bueno, en eso estamos. Es bastante sorprendido porque la gente ha participado, se acerca. Aparte, vinimos con alumnos de la carrera. Básicamente, estamos mostrando dos áreas de lo que es la carrera, lo que es la parte de programación y lo que es la parte de hardware. Y con los alumnos estamos interactuando muy bien. La verdad, hay mucha gente acá en la feria. Se acercan mucho al stand. Obviamente que el dron también pesa. Pero, bueno, hemos venido con máquinas desarmadas, con computadoras desarmadas, placas, generaciones. O sea, hay todo un pupurrí de cosas que los chicos pueden ver. Tal como sucediera hace unos días en Río Gallegos, pero esta vez vamos a hablar de Caleta Olivia, porque allí también terminó este curso para cuidadores domiciliarios, que tuvo una duración de cuatro meses. El acto de cierre va a ser el primero de octubre. En el centro cultural de esa localidad, de Caleta Olivia, se va a hacer la entrega de certificados. Para conocer más detalles sobre esta importante actividad, pudimos dialogar con la secretaria de extensión de Caleta Olivia, la licenciada Zulma Córdoba. Cuidadores domiciliarios ya finalizó su dictado aquí en la universidad en todas las instancias que tenía previstas. Estas 46 personas han culminado con todo este proceso de formación satisfactoriamente, digamos, cumpliendo con todas las instancias de evaluación y de realización efectiva de sus prácticas, siendo, bueno, positivamente el balance. Esta actividad era distinta, digamos, a todas las que se habían realizado anteriormente. Se realiza justamente en la etapa final, porque es donde se espera que los capaciten, digamos, las personas que se están capacitando, muestren a la comunidad objetivo, en este caso el adulto mayor, todas las cuestiones sobre las cuales se han formado durante todo este proceso. Era el momento como para poder mostrar toda la información que han recibido durante todos estos meses. Recordemos que vienen capacitándose desde el mes de mayo. Entonces, eso ha, por suerte, generado la posibilidad de que se desarrollen en cuestiones que tienen que ver con la salud, con la higiene, con las actividades recreativas, con la salud en todo su aspecto más general, digamos, incluido el físico, pero también el psicológico. Es decir, que se han abordado todas las instancias que hacen a la integridad de un adulto mayor. Por suerte, gracias a, bueno, la accesibilidad desde la parte institucional de los gardencianos y desde el municipio, ellos pudieron acudir. Y se realizó una jornada dinámica, con mucha participación, con mucha interacción, con la posibilidad de encontrarse ellos en situación concreta, de poder trabajar con un abuelo. Ya deja de ser una cuestión teórica o de simulación para transformarse en una actividad real. La universidad también le otorga, digamos, todas las características propias a lo que implica una colación. En ese momento, los participantes van a recibir su certificación y efectivamente les va a otorgar, digamos, el documento que los habilita para que ellos puedan ejercer bajo su figura de cuidador domiciliario. A partir de un nuevo convenio firmado con Canal 9, se renovó el compromiso entre la UMPA y este canal provincial para continuar realizando productos en conjunto. La posibilidad de que los alumnos de comunicación social puedan realizar sus prácticas en el canal. También la intención de generar distintas capacitaciones para el personal son algunas de las actividades que se pueden ir generando a partir de la generación de este convenio. Exactamente. Tuvimos la posibilidad de dialogar con el decano, de la unidad académica Río Gallegos, Guillermo Melgarejo, y también con el presidente de Canal 9, Mario Bornia. Nosotros hemos procedido a la firma de un nuevo convenio para la realización de prácticas profesionales supervisadas en el marco de la carrera de la licenciatura en comunicación social, lo que implica que nuestros alumnos, que tienen como condición, como una materia más, dentro de su carrera, la realización de prácticas profesionales, van a tener la alternativa también de realizarlo en Canal 9, el canal provincial, y esto se enmarca dentro de lo que ya es una tradición de actividades en conjunto que se realizan con el Canal 9, que incluyen, por ejemplo, también la salida en la pantalla de ese canal de nuestro producto audiovisual, que es el Campus. Así que no hicimos ni más ni menos que darle continuidad a eso que ya es uno de los ámbitos que tienen nuestros alumnos para la realización de prácticas. Esto fue una oportunidad para poder conocer quien está a cargo actualmente del Canal 9, renovar el compromiso de parte de la unidad académica con relación a la posibilidad de establecer actividades conjuntas, y de hecho se mencionó la posibilidad de que nosotros, a través de la unidad académica Río Vallejos, pudiéramos estar colaborando con Canal 9 en la realización de capacitaciones específicas, así que en la medida que podamos ir avanzando, también en el desarrollo de esa línea de trabajo, sería, yo creo que, una acción de mutua conveniencia para ambas instituciones. Sí, es fundamental, me parece que esto agrandece y mejora, no solamente académicamente a los estudiantes, que da la posibilidad de ya meterse en el método laboral, sino que también a nosotros, medio de comunicación, nos favorece muchísimo porque nos permite, el espacio educativo siempre es lo que te da, digamos, a diferencia del trabajo en el que no está el trajín, sobre todo los medios que estás todo el día laburando a full, me parece que lo académico a veces nos permite parar un poco la pelota, pensar lo que estamos haciendo, pensar como medio, digamos, cuáles son los objetivos de nuestra profesión y enriquecerlo. El trabajo del canal, la verdad que es múltiple, tenemos áreas, muchísimas áreas, seguimos desarrollando y pensando en también seguir creciendo y la verdad que sería una oportunidad genial que los estudiantes puedan pasar por todas las áreas, algunas, incluso aquellas que aparecen a veces estelijanas a la pantalla televisiva, pero que tienen incidencia directa en lo que después se ve, por más que hayamos los productores, los redactores, que nunca aparecen en la pantalla, pero que inciden en la construcción diaria de la pantalla, y me parece que es fundamental que los alumnos puedan pasar por toda esa experiencia, que puedan estar ahí, y que también nos puedan a nosotros dar ese punto de vista, porque ellos también nos van a dar, y vamos a aprender, yo creo, mucho también de ellos. Y así llegamos al final del programa número 26 de Conexión UMPA. Así es, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y la semana que viene volveremos a encontrarnos para continuar, seguir compartiendo toda la información de la UMPA, pero antes las vías de comunicación, Fede, ya me estaba olvidando. Sí, las tenemos que recordar, nuestro canal de YouTube es Noticiero UMPA, para aquellos que quieran repasar precisamente este noticiero o emisiones anteriores, también tenemos nuestra página de Facebook, UMPA Prensa Rectorado, y nuestra cuenta de Twitter, arroba Prensa UMPA. Volvemos a encontrarnos la semana que viene, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!